Dos oruguitas enamoradas, pasan las noches y madrugadas, llenas de hambre, siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando. Dos oruguitas paran el viento, mientras se abrazan con sentimiento, siguen creciendo, no saben cuándo buscar algún rincón, el tiempo sigue cambiando, inseparables son, el tiempo sigue cambiando. Ay, oruguitas, no se aguanten más, hay que crecer aparte y volver, hacia adelante seguirás, vienen milagros, vienen crisálidas, hay que partir y construir su propio futuro. Dos oruguitas desorientadas, en dos capullos bien abrigadas, con sueños nuevos ya solo falta hacer lo necesario. El mundo sigue cambiando, tumbando sus paredes, ahí viene nuestro milagro. Ay, mariposas, no se aguanten más, hay que crecer aparte y volver, hacia adelante seguirás, ya son milagros, rompiendo crisálidas, hay que volar, hay que encontrar su propio futuro. Ay, mariposas, no se aguanten más, hay que crecer aparte y volver, hacia adelante seguirás, ya son milagros, rompiendo crisálidas, hay que volar, hay que encontrar su propio futuro. Portoppi. No, no. No, no. 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 No.